... Esta es la protesta que hacen los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira en contra de la reforma a la ley 30. Marchan en pijama diciendo que no están dormidos, que contra la reforma que quiere privatizar la educación pública. ¡Abajo! 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 ¡Fueya! 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 ¡Vamos a seguir marchando con los estudiantes! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! ¡Los pueblos lo dicen y tienen la razón! ¡Ven a la lucha! ¡Ven a la lucha! Y no queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Y si queremos, y si nos da la gana, ser una colonia libre y soberana. Esto es un espectáculo, estamos denunciando la privatización de la universidad única. ¡Vamos a irnos para la parte de adelante! 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 La marcha está llegando a este momento a la alcaldía de Pereira. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!